Hola espectadores, estamos en la cuarentena, estamos en un domicilio en Madrid, queremos comprobar cómo lleva el confinamiento una familia al azar. Estamos con nuestro primer invitado, vamos a ver qué dice sobre la cuarentena, vamos. Señor, ¿qué piensa usted sobre la cuarentena? Usted es el de la tele, le ve un poco repeinadillo. ¿Por qué soy periodista? ¿Qué piensa usted de la cuarentena? La cuarentena es muy difícil, es una cosa difícil, pero se puede llevar bien. Yo, por ejemplo, estoy aquí viendo con el periscopio, estoy viendo los paisajes, los pajaritos, luego también algunos vecinos, por ejemplo, hay una vecina o un vecino que está haciendo ahí langostina. Tiene una tinta buenísima, muy buena. ¿Y qué piensa usted sobre el coronavirus? Es una cosa muy seria, entonces hay que tomárselo muy en serio, las cosas. De confinamiento, de paciencia, de tranquilidad y... ¿Y qué medidas toma? Estar, disfrutar, repasar los post-its que tengo con todas las actividades que nunca hago, estar con la gente que quiero, pero sin querer mucho, porque es muy peligroso. Claro. Bueno, ¿qué novedad tiene usted en esta semana? ¿Qué novedad? Ah, te voy a enseñar la novedad. Mira. Esto que lo vea la cámara también. Esto es un bicho que tenemos, que lo sacamos a las 8 o así de la tarde, para que respire un poco y nos da mucha alegría. Nos da mucha alegría porque él está ahí, nosotros no hacemos mucho caso, pero nos ayuda un poco a llevar la cuarentena. Muy bien, muchas gracias. De nada. Vamos a ver qué está haciendo el segundo personaje. Vamos. Perdona, ¿me puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Qué piensa usted sobre la cuarentena? Pues bien, la cuarentena va a ser un periodo de reflexión que vamos a tener todos para aprovechar y dar rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestra creatividad, a consultar libros que teníamos olvidados en las estanterías, como por ejemplo este, en la etapa azul de mi caso. También nos va a venir muy bien para revisar viejas fotos, antiguas, de nuestros familiares. Mira, esta es mi mamá. ¿Qué aprendió en estos días? Pues he aprendido una cosa muy importante y todo lo que nos queda por aprender en estos días, pero es muy importante parar para poder seguir. Bueno, así se han comportado los dos personajes de este capítulo de la cuarentena. Nos despedimos, pero volveremos. ¡Adiós!